Estamos acá con el piloto de Sumo, nombre completo. Oh, sí, gracias Javi. Oscar Casemiro Taco, representante de Lima. Represento a la marca Sumo. Bueno, todo es deporte. Ahí estamos en este día tan bonito que nos han invitado, bueno, esperando que todo salga bien. Todo es deporte nada más, es deporte. No me voy a exigir, ya no estoy ya para mis tiempos mozos. Estar peleando, pero voy a dar lo mejor de mí. Simple agradecimiento a los amigos de Moto Sumo, ¿no? Oh, sí, 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 para que me están apoyando siempre en mi hobby. Y también es una mando con otra. Bueno, bueno, ya va a empezar, ¿no? Gracias Javi, gracias.